Muy buenas tardes a todos jóvenes, el día de hoy estamos aquí en la Casa de Blanca en la semana 11, 12, siempre estoy una atrás. Esta semana es importante porque vamos a ver ya la casa lista para el colado, ¿verdad? Correcto. En plano nos marca el CESPOR en esta esquina para el cuarto de lavado, ¿sí? Entonces, creo yo que a la hora de poner los muebles de servicio que es lavadora, secadora y lavadero, ¿no? Puede que quede difícil el acceso a ese CESPOR para limpiarlo o lo que sea si se llega a tapar. Haz de cuenta, le va a tomar estas dos hiladas. Exactamente. Y por abajo es aquí. Ajá. Te vives a nivel. A nivel. Y aquí le vas a subir los 40. Exactamente. ¿Verdad? ¿Los 40 o...? Sí, o sea, de arriba también la dejamos pareja, ¿verdad? O de arriba. Sí, tiene que estar pareja, no debe de estar inclinada. Pues ya la tenemos. Entonces, ahora sí ya todo listo. Ya tenemos bastantes instalaciones hidrosanitarias. Ya está listo para acabarte. Sí, ya le vamos a... El colado que vamos a realizar el día de mañana... Mira. ...es solamente de Traves y Cualilosa. Excelente. ¿Dudas? Jalcreto. ¿Cómo les definimos a las personas que no son de México? Ahí les va. El jalcreto es una mezcla de varios elementos. Que para empezar lleva jal. Sí, aquí se da mucho el jal, entonces lo utilizamos mucho para aligerar los firmes. ¿Qué es jal? Pues el jal, para empezar, es una piedra caliza porosa. Por lo cual, pues no va a compactar igual que la arena que se rellena todo un pedazo sólido a comparación del jal que puede quedar no tan compacta por lo porosa, por lo mismo el material. Entonces, el primer elemento va a ser el jal. ¿Sí? A ese jal lo vamos a mezclar con cemento. El cemento le va a dar esa macicés, ¿sí? Y ese, pues, pegamento, digamos, que va a unir todo ese jal suelto, revuelto. Y por último, vamos a aplicarle agua, ¿sí? Entonces, esos tres elementos mezclados van a ser nuestro jalcreto, ¿sí? Y lo puedes reforzar con sellador para que sea todavía mucho mayor la adherencia de esa mezcla, ¿sí? Entonces, esos son los elementos que van a crear nuestro jalcreto con el cual vamos a nivelar nuestra loza de entrepiso. Muy bien. Ya estamos listos para mañana, ¿verdad? Para mañana colar. La tira de corte. Y ya esta, pues, te va a quedar más arriba. Ya no se va a alcanzar a agarrar con la de esta. O le colamos hasta arriba. Aquí tú le vas a echar los 5 centímetros de capa de compresión. Y en este lado sí nos va a quedar un poquito más arriba, pero no hay problema por el muro divisorio. Por eso te digo, entonces la trabe sí la cuelo más arriba. La trabe, a ver, déjame analizarlo, porque la trabe terminamos en 25 y acá tenemos 30. Si subimos y acá son 5, son 10 lo que vas a tener que colar de más. Y lo correcto es que se amarre a esta. Aquí sí, cuélale a la trabe todavía hasta arriba. Pero toda pareja desde acá. Aquí, mi pecas, ahí te va. Aquí vienes parejo. Y aquí, si lo dejamos abajo, va a quedar todo eso suelto. No, tú déjala con pendiente la trabe. O sea, no importa que no quede pareja. Ya cuando nivelemos con el jal, ahí la nivelamos. Pero para saltar el de este. ¿El qué? Para el neco. Lo vamos a, a ver, es que aquí lo vamos a nivelar antes. Es que aquí como ocupas de dejarle a nivel, como van a quedar las trabes a nivel, para que llegues y sientes tu panel, si no el panel lo vas a cortar. ¿El panel va a quedar ahogado en el firme o va a quedar sobre el firme? Eso es lo que tenemos que ver. ¿No va sobre? O sea, tú el panel nomás lo clavas sobre el firme. Entonces, ahí te van y pegas. Aquí tú vienes con los 25 centímetros de la trabe. Y de aquí hacia allá, empiézate a subir con el nivel de nuestra losa. Tal cual. Vas a dejar esta trabe chueca. Chueca, chueca, chueca. Va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Hasta ya vas a tener 10 arriba de los 25. Exactamente. Arrematar a los 5. Tal cual. Y ya cuando reanivelemos aquí con el casetón y el firme, dejamos ahora sí parejita esta trabe y sobre ese va a sentar nuestro muro ya parejito. ¿Sí me dio a entender? Sí. ¿Y por qué no lo dejan de una vez ya bien colado ese? Por eso es lo que yo le digo. Le digo, subilo, subilo, subilo al nivel, de aquí para allá nomás. Subilo al nivel a los 30. Pues claro nomás. Son 35. Pues yo digo, para no gastar más concreto. Entonces eso mejor lo nivelamos con firme. Son 35 centímetros. Pero podemos echarlo con concreto sin problema. Pues sí, de una vez. ¿Sí? Son 35 centímetros lo que sube 10. Pero nomás la trabe, ¿verdad? Porque ese sí va a quedar así pendiente. Nomás la trabe. Tal cual del área del lavado. Sí, está bien. Nomás aquí pues ya va a quedar aquí. Aquí te van a quedar a los 10 arriba de aquí. Entonces hazte el escalón aquí donde parte la loza de lavado. A donde termina. Ahí hazte el escalón. Va a quedar aquí un escalón de 10 centímetros. Está bien. Entonces lo rellenamos con concreto. Órale. Muy bien. ¿Va qué va? Bueno, jóvenes. ¿Va? Pues sí, o sea, como dijo Peca desde un principio, tenía toda la razón en que viene súper superficial la instalación sanitaria. Ajá. Entonces por este muro no vamos a poder bajar por la distancia que hay para conectarnos. Por lo tanto, vamos a bajar en el muro divisorio de baño a clóset de la recámara y vamos a ubicar y marcar muy bien por dónde pasa nuestro bajante, ya que vamos a tener un clóset el cual se fija con pijas. Entonces, ahí les va, eso es algo importante a tener en cuenta siempre que vayan a ubicar. Instalaciones de bajantes pluviales, instalaciones de bajantes sanitarias de aguas negras, instalaciones hidráulicas, todas las tuberías que lleve agua o cualquier contenido ya sea de aguas negras. Piensen dónde los van a ubicar pensando en qué va a ir en ese muro, porque si va a un mueble de carpintería, van a llegar y van a perforar muros con pijas para fijar todo eso. Entonces, si no contemplan eso con anterioridad, pues van a tener problemas de que van a andar agujerando probablemente tubos y si no se dan cuenta, ya van a tener una filtración de agua ahí en la casa que pues quién sabe cuándo se den cuenta, ya que esté muy fuerte ahí la humedad. ¿Por qué no la bajas por la mocheta de aquí? Pues también podemos mi pecas, ¿por qué dices tú por ahí? Para que no debilites ese muro así como tú dices. ¿Por el del clóset dices tú? El del clóset. Tienes una mocheta como de 60 centímetros, nomás que te libras. Bueno, tenemos los apagadores aquí entrando a la casa. Esa mocheta está más peligrosa que le pongan un cuadro un día. Atrás del clóset, pues ya no le vas a hacer nada. Y ahí seguramente vamos a ver el plano eléctrico, ¿puedes abrirlo, Omar? Porque ahí tal vez tenemos apagadores y también son mangueras que pues al final se perforan también. Sí, atrás del clóset, pero en una orilla, no en el centro. Ah, no, no, yo pensaba en el centro y no en una orilla, porque en la orilla es donde te fijas, pero en el centro si llevas divisiones también. O sea, es que generalmente un bajante tiene que estar pegado a un castillo, colado. Generalmente sí. Sí, sino no en los centros, porque en los centros es donde tú pones cosas. Aquí la puedes, haz de cuenta que tienes como 20 centímetros separados del apagador. Entonces sería en esta esquinita o en esta esquinita. Aquí, más o menos está por aquí. Son 60 de aquí para acá lo que tienes de aquí, de aquí para acá es la mocheta, más o menos. ¿Dónde está la puerta? ¿Pegada allá? No, la puerta está de este lado. Ahí empieza la puerta. La puerta está de aquí para acá. Y tenemos acá la mocheta. ¿Quién es una...? Yo no dejaba pegado a esa puerta, ¿verdad? Pero en un castillo, pues. No, pegado a la puerta, no, pegado a esta esquina más bien, ¿no? A esta esquina, pues. O sea, a la esquina de la puerta, porque ahí va la puerta. Ok. Por eso te digo, está el clóset. ¿Te acuerdas? Por aquí pasa el clóset y está la mocheta para acá. Ah, ya te entiendo. Aquí la puerta esquina cabe. Sí, 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 justo. Y ahí no le van a tocar con la puerta. Tienes como 20 centímetros de separación del apagador. Ajá. Pues mira, tenemos el apagador para dentro del baño. Tenemos tres apagadores ahí y un contacto doble en ese muro, por dentro del baño. Entonces, déjamelo checo. Ya sea por esta esquina o por esta esquina, pero va a ser en esta esquina. Sí, 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 sí es en la esquina y sí está bien. Porque sí, sí es en la mocheta el baño, ¿no? Pues es que yo pensaría, yo lo separaría un poquito de la pura esquina. Ajá. Porque yo imagino cuando venimos e instalamos el clóset, sobre todo en las orillas es donde te fijas. Es donde te fijas, ¿y en el centro o no? Y en el centro te sirve más porque es el muro del baño, pues. ¿Y en la orilla de la otra esquina no se puede? Nos queda muy lejos para la pendiente. Para la pendiente. Y luego es que, pues allá están las redes de la... Pues entonces pongámoslo en la mocheta donde dice pecas, nomás todos los apagadores, mandémoslo a la del frente. Mira, vamos bajando para abajo y ahí se ve mejor. Ok, vamos. Entonces acá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, esta mocheta. Es la que te decía esta. Pero está bien chiquito, pues ¿de cuánto es el bajante? Bueno, pues aquí todos los bajantes tienen que ser de tres, ¿no? Dos de diez el bajante. Entonces, o sea, sí nos cabe todo. Mira, si quieres ver por aquí por dentro. Ajá. Y ponemos... Ya no habrá más porque tengo un puntal, ¿eh? Aquí ya sí. Pero iré en este muro, aquí en la esquina del bajante. O aquí, o recorrerlo un poquito para acá para librar la esquina. En el frente, no, porque ahí sí vas a fijar espejos y de todo. Aquí. Pero también te voy a decir, aquí ya los... O sea, viéndolo aquí, la verdad lo siento muy cerca de todo. Porque te pueden poner ahí para los cepillos de dientes. O sea, ¿sabes? Aquí le puedes hacer de todo. Entonces. O sea, digo en este muro, pero por alguno de estos lugares que, pues, aquí no se van a fijar el close. O sea, va a ir largos o algo así. Bueno, es que también, o sea, todo ese muro, ahora sí que blanca, tenemos que quedar muy claro, ¿verdad? Porque si queda en ese muro ahí, no puedes andar poniendo toalleros, no puedes andar poniendo nada. Si queda de este lado aquí, no puedes andar tampoco poniendo... Cuadros. Nada, cuadros, o sea, nada. O sea, realmente donde lo pongamos, está delicado, pues. Sí, porque no lo podemos poner en las esquinas, que es donde correctamente debe de ir, porque la pendiente no nos da. O sea, esos dos, tres centímetros son clave, pecas, ¿o qué? Entonces, pues, ya nomás, ahora sí que tú decides, ¿dónde crees que te estorbaría menos ese tubo? Tienes tres opciones. Opción número uno, aquí. Yo creo que sería lo más prudente. Opción número dos sería el centro del baño. Es que yo diría que aquí, porque aquí llevas mangueras y el tubo, pues ya, ya... ¿Dónde dices topecas? Aquí. Es más fácil que pongas un tubo y un tubo y un tubo. Y ya, pues, le queda ya todo nivel para allá para poner sus cosas. Y dejar esto para el limpio. Dejar esto para el limpio, pero también por dentro, ¿eh? Sí. O sea, nada, no le pongas que el cepillo de dientes, que la jabonera. Usted es muy... Ajá. Ahí llega el muro. Aquí iría el tubo. ¿Qué te pasa? Aquí llega el muro. Es el puro centro de este muro, así, no poner nada porque... No poner nada, pero nada. Y más porque es el centro, es como que, uy, ahí al puro centro iba el cladito para... Ay, quedaba bonito. ¿Qué te estoy diciendo? Sí está peligrosón. Está matado ya. Ok. Y si un día vendes la casa, diles, porque si no, ahí... Lo primero que van a llegar es van a estar a poner una virgen ahí. Entonces, sí está como muy tentador ese muro para llegar y ponerle algo. O por fuera. Y el tubo está en el centro, por eso. O sea, ahí van a decir al arqui, ¿qué no se les ocurrió a otro mejor? Vamos a ponerlo en el centro de ese muro. Y ya lo último que nos falta es definir este bajante. Entonces, Blanca, pues es tu casa, usted decida. Por mí no hay problema, que quede en esa... Que quede ahí. Muy bien, listo. Cerrado. Entonces, Omar, regístrate que el bajante se reubicó en mocheta de baño planta baja. Ok. Aquí. En medida... ¿Ve qué bien se ve? 45... A 35 centímetros de aquí, mi Omar. De aquí, 35 para allá. Ahí empieza el tubo. O sea, no es el centro del tubo. Ahí empieza el tubo. Ahí. Ahí empieza. Simón. Eso para la bitácora de supervisión. Listos. Ahora sí ya todo. Listo para el colado. Me avisan. Yo quiero venir. Quiero venir a grabar. ¿En dónde estaba encharcado? Aquí. Está la mochita de este lado. Ah, ok, 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 ok. ¿Y cuál es el plano que mandaron? Sigue así. Qué bajante, cuéntanos. ¿El nivel 0-0? Aquí en obra no, hasta que quitemos estos padres, que es lo que sigue, subirlos, ya que colemos. Vamos a pasar a ver si en toda la obra el nivel 0-0. Más bien, el nivel 1 metro sobre piso terminado de planta baja. Esa va a ser nuestra referencia como quedamos. Pero ya que se nos ocupe más, porque ahorita nos vamos a andar trazando rayitas aquí y rayitas allá. Pero ¿no sería bueno de una vez ya cambiar los planos para que estén correctos? O sea, que el nuevo nivel 0-0 sea... Ah, en planos, pues sí. Y más si no los hemos impreso, pues sí. Impreso. Ok. Ok. Ahorita vamos a aventar un cubetazo al bajante de acá, para ver que sí salga por aquí. Porque del registro ya hicimos la prueba y sí sale. Ahora hay que ver el bajante. ¿Ese bajante dónde está conectado? Aquí en esta recámara. Aquí arribita baja. ¿En la parte de arriba? ¿Está pegado a esta esquina o a la otra? No recuerdo. El bajante de aquí. Aquí va. Pero hasta el viernes a la noche estaba lloviendo muy fuerte. Había incluso aquí corriente, pero no se veía que saliera agua del bajante. Salió una rata, ¿no? Mira, a ver. Es que él como quería que se mueva un pedazo de polistileno que tiene ahí adentro. A ver, fíjense. Pero si no se hubieran chacado la satea, ¿no? A ver, échale otro, mi pecas. Chigado. Debería de salir. Estaba el celular de ahí. ¿Verdad? Entonces, como que algo le está privado, o es poquita, o qué. Cuando echamos al registro de atrás, chorrió. O sea, chorrió por aquí. Entonces, el tapón lo va a tener arriba. Le pusieron un tapón, como acostumbran. ¿Sabes qué? Tiene trampa. Ah, el buen pecas. Que tiene trampa. Ah. ¿Cómo que tiene trampa? Tiene como una caja arenera. ¿Cómo es esta trampa, pecas? Haz de cuenta que... Mira, está para abajo. El micrófono, pecas. Tiene como una caja arenera. Ok. ¿Y ya que se llena, sale? Mira, pues ya salió ya. Es que está llena la caja. De tierra. Sí. Está llena la caja y... Pues para abrirlo y limpiarlo y volverlo a forjar, yo creo. Sí. Es que todos tienen la trampa. Tiene ninguna caja. Ok. Y ese nivel del patio es el nivel de la luz original, ¿verdad? Sí. Venga. No rellenaste ni nada, tú ahí. No. Ok. Pues entonces hay que descubrir, ¿no? Para evitarnos problemas, Jorge, pecas. Sí, sí, sí. A darle. Está lleno de tierra. Pero si no saliera el agua, estuviera allá arriba encharcada. Sí, no estuviera encharcada. La azotea. Y problemas esos no hemos tenido hasta la fecha, ¿verdad? ¿A qué hectárea? Pues es que es el de la rejilla pluvial. Es una caja arenera. Es la misma. Todas las tienen así. Es una caja arenera. ¿Y todas están altas? Sí. Esta casa está mucho más alta que nosotros. Sí. ¿Y se desborda por aquí tal cual cuando llueve? Sí. ¿Tú has visto aquí que se desborde agua cuando llueve? Sí. Sí, dale. Ok. Pero de todas maneras es que hay que volverlo a forjar, yo creo, para limpiarlo. Para garantizar que siga funcionando ese. Sí, porque cuando yo tomé eso en los grados, le echamos agua, ¿verdad? Cuando estaba yo en el patio, le echamos agua y salió también. Sí salió también el agua. Muy bien. Pues entonces a descubrirlo y a darle. Nos vemos en el colado mañana. Hasta pronto, jóvenes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!